Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos de la mano de San José, ya casi que estamos culminando estos nueve días de alimento espiritual que nos ha dado, llevándonos de su mano, guiándonos. San José, gran patriarca, sabemos que para ti no hay nada imposible, sabemos que tus virtudes son grandes, por eso te pedimos que nos ayudes a imitarlas, sobre todo la virtud del silencio, que abramos nuestros labios para alabar y bendecir a tu amado niño Jesús, glorificarlo. Amén. Iniciamos entonces todos con mucho amor, con mucha devoción, con mucha entrega, sabiendo que para San José nada es imposible y que todo lo que le hemos venido colocando desde lo más profundo de nuestro corazón, él obrará ante su amado Hijo por todos nosotros. Iniciamos con mucha fe y devoción este octavo día de la novena a ese gran patriarca San José, a ese custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Octavo día de la novena a San José. Oh benignísimo Jesús, que consolaste a tu glorioso Padre San José, en la hora de su muerte, asistiendo juntamente con tu madre, su esposa a su última agonía. Te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre, y del mismo glorioso Patriarca, Protector de los Moribundos, pronunciando al morir vuestro Santísimo Nombre, Jesús, María, y José. Amén. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo, Jesús y la Virgen, de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro, y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Querido, humilde, bondadoso, y grandioso Patriarca San José, te damos gracias porque nos has llevado de la mano todos estos días. Queremos pedirte porque para ti nada es imposible, que nos cuides, que nos protejas bajo tu sagrado manto, que siempre nos custodias y que nos arrullas y nos protejas como protegiste al divino niño Jesús. Te pedimos la paz de Ucrania, de Venezuela, del mundo entero, la paz en nuestros hogares y sobre todo en nuestros corazones, la salud del alma y del cuerpo, la salud de tantos enfermos que te suplican que sobre ese manto los cobijes para que sean sanados. Por todos los privados de libertad, por los obispos, por los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, por todos nosotros, por toda esa audiencia de la 101.7 y 95.7, que vamos de tu mano, todos vamos de tu mano, gran patriarca hacia ese solemne día, ese día dedicado a San José, el 19 de marzo. Por eso te pedimos que nos cubras y que nos protejas con tu sagrado manto, que nos arrulles y que nos protejas, que seas tú el que nos cobijes siempre y el que interceda ante tu amado Hijo Jesús por todos nosotros. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneramos como protector en la tierra, y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asistidme con vuestra poderosa intercesión, obtened por mí, de vuestro divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Oh San José, nunca me cansaré de contemplaros con el niño Jesús dormido en vuestros brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre vuestro corazón. abrazárselo, 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 abrazárselo en mi nombre, y de parte mía, besar su fina y delicada cabecita, luego suplicarle que me devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro. San José, patrono de los moribundos, rogad por todos nosotros. Amén. Tomé por abogado y Señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Amén. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarte a ti en silencio. San José, fiel amigo de Cristo Dios y hombre, ruega por nosotros, guíanos en el camino de la vida y apura nuestra conversión. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos del todo mal. Amén. Bendita sea la grandeza que el Señor le concedió, que por esposa te dio a la celestial princesa. Por dignidad tan excelsa, José, esposo de María, te pido desde este día, con todo mi corazón, me mires con compasión y me asistas en mi agonía. Amén. Amado San José, danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Feliz y bendecida noche. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten porque ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Bendecida noche.